¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Now, back to Star vs. The Forces of Evil on Disney X- Steen, 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 steen. Warning. It is a serious crime to pirate channels. Turn off your TV or else in 30 minutes we'll call the authorities to get you arrested. Now, get ready for a new Gaspar and Lisa. I can't let you watch your show. The reason is because you're watching a pirated version of the channel. Bye 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 bye. ... ... Piracy is no fun. It's a serious crime to copy TV channels according to copyright law. For more information, go to disneyclass.com. Hey, are you deaf? We told you many times to turn off the TV, and if they're out there, please turn off the TV or else we will give you more punishment. Criminals aren't prohibited on Disney Channel. Disney Channel is made for good people, and not criminals. Please, turn off the TV or else we will give you the last punishment. Excited for that's the Raven, next! Man, he says, he's dead! самos cochiman.com Los hermanos Koala... ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery's Bay! No se ha permitido tribunales. Desafortunadamente, el canal no puede ser vista, eso puede deberse Por favor, prueba las siguientes opciones y reportar a Discovery Communication si la opción No se ha permitido tribunales. Desafortunadamente, el canal no puede ser vista, eso puede deberse Pero para la señal, por favor, al bloquear la sesión de la discusión de la discusión También es posible tocar esta sesión Por favor, prueba las siguientes opciones de reportar a Discovery Communication si la opción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! No se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor Para más información, visita www.disney.es barra antipiratería ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor Para más información, visita www.disney.es-antipiratería. Para más información, visita www.disney.es www.disney.es www.disney.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es-antipiratería.es- ¡Gracias! ¡Gracias!